Sí, Capitán. Sí, Capitán, ¿qué? Sí, Capitán, está bonito. Ah, lo escuché de nuevo. Sí, Capitán, está bonito. Muy bien. Trabajamos con niños que tienen diagnóstico de trastorno específico del lenguaje y nuestra intención, en un inicio, con las cosas técnicas, es, en términos generales, proporcionarles a nuestros alumnos diversas experiencias y herramientas que, en ocasiones, por recursos, no podemos otorgarles. Lo vamos a implementar solamente en kinder y queremos el próximo año, si se resuelve, implementarlo en todos los niveles con los que hemos estado acá. Bueno, nosotros al principio, como escuela, teníamos el objetivo de traer nuevas tecnologías que sirvieran para ayudar al trabajo del técnico de los profesores. Como primera propuesta, queríamos armar un software con los cuatro niveles del lenguaje, con actividades definidas para que ellos pudiesen trabajar en plan específico y potenciar aún más las habilidades científicas del niño. Sin embargo, dentro del trabajo realizado y de investigación, nos encontramos con la pizarra interactiva. En el fondo, la pizarra nos otorga todas las herramientas que pueden lograr un software de manera mucho más sencilla. sencilla. ¿Por qué? Porque tiene una... porque tiene una... porque uno puede crear material y no necesitamos quizás una capacitación mayor como para crear ya un programa que requiere otro tipo de competencia. A veces hay muchas cosas que uno planifica, pero que no son factibles de llevar a cabo por el tema de que faltan recursos. Entonces, cuando se logra este tipo de instancias en que nos podemos capacitar, en que podemos encargar recursos de la escuela, uno se reencanta y empieza en el fondo a mirar más alto los objetivos que ya tenía planteado. Así que, en realidad, muchos que tenemos muchas ganas y... y ansiedad, y ahí vamos pronto el recurso de la escuela. Bueno, es porque nos... ya llegan a quitar las... quitarse. ¿Ya? Vamos a ver si se puede abrir un poquito, ¿ya? ¡La arma de la arma! ¡Sí! ¡Qué por ver si se puede abrir un poco de luz alzado! ¡Ya te lo hagas! ¡Qué por ver si se puede abrir! ¡Piceta! 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 ¿A quién van a ir con la piceta? A mí sí, pero a cómo andan... Porque es en el ácido mágico. ¡Piceta! ¡En el ácido mágico! ¿Dónde estaban? ¡Piceta! ¡Ahí hay un... ¡Hay un amor que borra! Este es el lápiz. No, no, no. Pa' volar. Un lápiz de colores como negro, rojo, verde, azul. ¡Piceta! Y esto también puede ser mágico, ¿no? ¡Mágica! ¿No? No. No es... No es mágica. No. Es fea. Tiene puro escote. Solo se ilusia. Es fea, fea. Estamos muy, muy emocionados. Ahora poner en marcha todo, 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 todo lo que tenemos aquí. Vamos a salir toda la pizarra. Adivinen. Con un medio audiovisual uno puede cubrir todo lo que se llama los estilos de aprendizaje. Entonces, hay niños que aprenden de forma visual, otros aprenden de forma auditiva, otros aprenden kinestésicamente, es decir, por movimiento. Y la pizarra o cualquier implemento que sea multimedia, audiovisual, permite abarcar los tres estilos de aprendizaje que tienen las personas. ¡Qué horrible! Y con fuerza. ¡Muy bien! ¿Qué letras están? Hemos estado igual como con ensayo y error en altas cosas, por el tema de que se aprende usando. La principal complicación que tengo de repente es que les cuesta tomar los lápices de la pizarra y en vez de ponérselo el lápiz, apoyan. Entonces ahí como que queda la tendalada. ¿Qué pasó, Matías? bo. También el tema de los turnos que... se desesperan ellos porque quieren pararse y salir todos a mismo tiempo, quieran salir a cada vaso. ¡Ya, Matías, datén! ¡Ya, Matías, atén! Un día a día! Como nos ha costado todavía Habituarnos al uso de la pizarra A poner bien las habitaciones De repente estamos ocupando la pizarra Y algo falla ¿Qué les parece niños? ¿Arreglamos la pizarra? ¿Sí o no? He estado con mucha improvisación Para poder Salir de fracos Y ahí de a poco ir descubriendo Cómo evitar que No ocurra Creo que en la práctica Tanto ellos Como nosotros En la elaboración de material En hacer las clases Hemos ido mejorando Yo siento que todavía faltan cosas Que uno se va dando cuenta en la práctica Cosas que de repente fallan Que es por falta experiencia Pero creo O sea, como haciendo una comparación Con la plaza anterior Con la plaza anterior Y con esa Creo que yo personalmente Humildemente Que estuvo mejor Yo les he inculcado Tanto el tema Del respeto de turnos De que la idea Que para que participen todos Ellos tienen que respetar las reglas Que hacen un trabajo todos los días Pero de a poco se nota Que se va logrando Estar bien Estar bien Estar bien Toda vez Hay que parar Que solo Cuando pido así Y hacer lo que diga Hacia la pizarra Para opinar Tengo que levantar ¿Qué cosa? La mano La mano ¿No tengo que parar Y tapar la pizarra? No Porque no puedo No puedo taparlo Porque después No me ha dado Los compañeros Pero el tema de la pizarra Me ha extendido a mí Para que ellos Aprendan a regular su comportamiento Lo cual es mucho decir Porque para un niño de 15 Desde 5 años Quedarse sentado Durante una hora Es mucho Y ustedes pudieron ver Que lo lograron Yo creo que De aquí a 15 años En el tiempo que queda Van a salir mucho mejor De lo que podrían Haber sabido Sin este recurso Además Les ha recibido Una motivación Que es super para ellos Han mejorado la existencia Han mejorado la motivación En las clases Han mejorado su entrenamiento Ellos van a estar Reveniendo acá Van a hablar de las manos ¿Y cómo tienen que tener las manos? Para cuando Estar muy cerca Entonces hay una serie De hábitos Que están formados Y todos los No sé con los contenidos Se han fijado muy bien Porque Ustedes se pueden dar cuenta Al revisar los videos Y los comentarios Que ellos hacen Cómo recuerdan Cosas que han aprendido Y que Y que en ocasiones A mí mismo me sorprende De cómo Han estado fijando Mucho más Sus aprendizajes En su memoria ¿Se acuerdan Lo que hicimos ayer? Sí Sí, hicimos ayer A ver ¿Quién me puede romper? Que me tocan Cuatro Tocando 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 ¿Qué más? Muy bien ¿Y qué hacíamos con los círculos? ¿Se acuerdan? Me poníamos Pan Esa Además Nos ha ayudado muchísimo En el tratamiento De los trastornos de lenguaje Porque las aplicaciones De la pizarra Nos permiten hacer actividades Que son Individuales Puntualmente Para cada niño Se media El turno de ellos Con una simple fotografía Ellos saben Que ellos pueden Atarizar la actividad Y pueden trabajar Puntualmente Viven lenguajes Que tienen más disminuidos En motosintaxis En pragmática En su trastorno sonológico Eso nos ha ayudado mucho también Y ellos han avanzado Bastante En su agenda ¿Qué? ¡Un gato! ¡Muy bien! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! Lo más grande Es poder Capacitar Al resto De nuestras colegas Para que puedan Implementar El software En todas sus clases Y podamos Como escuela Aprovechar Las posibilidades Que nos va a pagar La pizarra Esto es como La proyección De extenderlo A toda la escuela Y que todos los colegas Y todos los alumnos Puedan ocupar Aprovech En todas sus clases Y que todos los